Mejor me voy a la casa Esa fiesta mexica no traje Ya nos vamos mis chicas Mr. Gringo me va a viajar al aeropuerto Buenos días, disculpen la voz Toda norteada Toda dormida, son las 6 de la mañana Así que ya nos vamos Para no agarrar tráfico Este es mi outfit para Viajar Sencillo, leggings Este top Este blusita para no tener frío La mochila atrás Pues nos vamos Está frío Fresquecito Móvete otro suéter Móvete otro suéter Porque así se siente frío Y luego en el avión Tal vez pongan el aire frío Y las camas de estas No las sacó Mr. Gringo Buenos días, mis chicas Mr. Gringo apenas me iba a hablar Buenos días ¿Cómo están? Feliz día Lunes, principio de semana Son las 6.15 de la mañana Y pues nosotros vamos rumbo al aeropuerto Mr. Gringo me va a llevar Vamos a tiempo Son las 6.30 Van a ser las 6.30 Y el vuelo es hasta las 9.30 Pero es lunes El avión va lleno Así que dice Mr. Gringo Que seguro va a estar todo lleno El security Y todo porque es lunes Principio de semana Y toda la gente Que sale a trabajar Del estado Que vuela para trabajar Y todo eso Así que por eso Vamos bien temprano Y también ahí decía Que teníamos que estar Dos horas antes Porque pues sí Es lunes, mis chicas Es un día muy ocupado Así que vamos para allá Y pues espero tengan Hermoso y bendecido Día para todos ustedes Y ojalá Dios quiera Que me vaya bien Porque es la primera vez Bueno, no es la primera vez Pero viajar así Sola Como que me da Medios nervios Porque pues voy sola Pero Dios quiera Voy a llegar con bien Y pues no me voy a perder Y ya tengo toda la información Todo, todo, todo Así que muy bien No pasa nada Ya he llegado Mis chicas Mejor me voy a la casa No es cierto No papá Tengo que ir Ya me eché este compromiso Ahora tengo que ir Ya he llegado Mis chicas Traigo este hotel aquí Porque está fresca la mañana Está fresquecito Pero yo sé que me voy bien Tengo que aprender A andar sola y libre Sin marido Sin hijos Como soltera No papi ¿Para que sí? I'm scared No quiero oír Ya llegamos mis chicas Aquí está la entrada No me quiero separar De Mr. Gringo He's saying his folder Ya pasé mis chicas Estaba toda nerviosa Pero fue rápido Pero fue rápido Siquiera Checaron todo bien rápido Y no hay nada De gente El aeropuerto Está Está casi vacío Porque es temprano Todavía faltan Siete y media Ocho y media Dos horas para mi vuelo Así que voy a ir a comprar Voy a ir a comer Porque vi que está En un lugar de Belgos Así que me voy a ir a comprar algo Para desayunar Y pues aquí estoy ya En mi lugar que me toca Aquí es una máquina que toca Está sola O así Así que voy a ir mis chicas ya estoy aquí en el aeropuerto ya llegué gracias a dios y llegué con bien y ya sé dónde estoy estoy esperando mi uber para que venga a recogerme aunque mis chicas acabo de llegar al hotel por fin lo logré sentía que no llegaba pero todo es posible no hay que rendirnos y no hay que hacernos sentir que no podemos todo es posible mis chicas todo es posible lo que uno se proponga déjenme pongo la maleta aquí ahorita les doy un tour por el cuarto que me tocó hay dos camas miren dos camas de las chiquitas yo pensé que iba a ser una cama queen pero son dos camas creo que son full size algo así pero miren déjenme les hago el tour antes de que haga mi desastre total cuando me esté cambiando y todo eso así que les voy a dar un tour por supuesto aquí está la entrada de este lado izquierdo está el baño aquí tenemos las dos camas y aquí tenemos un espejo para vernos los outfits del día de hoy y de este lado está el closet oh no no hay closet oh no hay closet oh si acá está ya quiero abrir la otra puerta aquí están mis chicas tenemos un pequeño closet por aquí un escritorio para sentarme a trabajar a editar y pues aquí otro espejito todo corrió normal todo corrió suavecito ningún problema ningún contratiempo así que pues gracias a Dios ya estoy aquí y esta es mi vista que tenemos por aquí que tenemos por aquí de vista oh my god se ve bien bonita la vista miren esto esta es la vista que tenemos en nuestro cuarto en nuestro hotel por tres días vamos a ver esto y ahí abajo estoy viendo que hay unas margaritas mexicanas restaurante y cantina y cruzando la calle pero así es como se ve está muy bonita la vista ok mis chicas déjenme instarlo y me pongo un poquito de maquillaje porque vean la cara que traigo pues en la mañana me levanté a las 5 de la mañana y pues no tuve tiempo de hacerme nada de maquillaje porque pues tuve que arreglar a mi güey en la escuela y dejarlo todo listo así que me pongo un poquito de maquillaje y voy y me junto con las demás personas ok mis chicas acabo de hablar con la persona encargada de San Jude me dijo que puedo aquí ir al hotel y agarrar algo de comer así como rapidito así como nada más un sandwichito lo que sea pero dice que también podemos ir a comer por nuestra propia cuenta y me recomendó un restaurante que aquí está cerca abajo a un minuto de caminar nada más dice que está muy rico así que voy a ir a probar ese restaurante no necesitas ir con nadie o sea no necesitas estar con todo con todas las personas ahorita hasta las 12 y media necesito estar con ellos ya reunirnos para que nos hagan la introducción de San Jude y pues que nos expliquen todo el proceso cómo va a ser cómo nos van a enseñar las cosas cómo va a caminar todo el día toda la tarde y todo eso pero no vamos a salir del hotel aquí nos vamos a quedar este día de hoy y ya mañana pues ya mañana si vamos nos van a llevar al hospital de San Jude así que me voy a poner un poquito de maquillaje como quiera para estar lista para mi día y yo creo que sí me voy a ir a comer allá abajo oye Isabel hablando se me hace que ya me voy a acostumbrar a hacer historias acabo de subir historias a mi Instagram y se me hace bien raro porque nunca lo hago mis chicas ustedes saben que yo no sé de estar tomando fotos y de nada de eso ni estar publicando aquí ni allá y ya así que ahorita lo acabo de hacer y me siento rara pero sí les quiero estar compartiendo historias por Instagram porque aquí es en vivo y en caliente y es mucho más fácil mostrarles lo que estoy haciendo en el momento y por los vlogs pues también lo van a ver pero pues voy a tardar un rato porque pues todavía ando trazada de videos y de aquí que llegue a la casa y que no sé qué tanto así que pues es mejor darle historias y darles contenido por allá para que ustedes vean donde ando que estoy haciendo que comí que esto que el otro ¡Gracias! ¡Gracias! ya comí mis chicas y ya estoy de regreso del hotel pero me vine a cambiar de voladita porque pues no quería traer la ropa de viaje y me puse este pantalón que son los pantalones anchos de abajo tiene este bonito diseño aquí enfrente como botoncitos y me lo puse así ya están reuniéndose allá abajo para la presentación de San Jude y todas las personas que van a estar ahí pues guiándonos a las cosas que vamos a ir haciendo durante los días y miren me dieron esta bolsa de San Jude y me dieron información aquí de las cosas que tenemos que seguir las reglas todas las instrucciones y me dieron mi playera de San Jude miren qué bonita está ¡Gracias! 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 ya regresé aquí al cuarto mis chicas y miren les voy a enseñar ¡ay! también me voy a cambiar la pestaña se me olvidaba miren se me despegó la pestaña y me caí tan gordo porque uno no se da cuenta y pues vine al baño vine a cambiarme porque ya me sentí con mucha calor vine a apagarme la pestaña por supuesto vine al baño y ahorita me voy a regresar al rascacielos mis chicas porque todos se van a juntar allá y van a ahí vamos a tener una cena así que voy para allá ahorita pero dicen que a las 6 así que todavía tengo tiempo de de si me quiero cambiar o me quiero poner otra ropa y ya me quité el pantalón ya me dio bastante calor miren el sombrero que me hice este lo hice a mi gusto se ve bien bonito nunca había tenido un sombrero cowboy miren qué bonito se ve este lo voy a usar para cuando vaya a la a la inauguración allá en Houston para cubrirme del sol está súper bonito se ve bien bonito nada más que como que no estoy acostumbrada siento que se me va a volar que se me va a caer como que está muy nada más por encimita no sé se siente raro pero está bonito vean qué bonito se ve me gustó y yo le puse todos estos adornitos de aquí arriba yo lo fabriqué a mi gusto y le puse no sé si lo pueden ver le puse como una que es corazóncito mariposita ya ni sé ni qué es oh es una flor miren a ver si lo pueden ver de cerca le puse esa florecita ahí y todos los diseños que pueden ver yo se los hice a mi estilo o sea lo fabriqué yo de la decoración ok mis chicas les voy a enseñar mi segundo outfit de la noche nada más déjenme muevo estos zapatos entonces me los pongo a una orillita miren mis chicas esto es el outfit para la cena bien casual pero a la misma vez bien bonito puse este saco verde oscuro miren qué bonito color y pues me puse abajo este vestidito que es bien pegadito y pues me lo puedo quitar el saco si me da calor ahí arriba esos zapatitos que están bien bonitos también y no están tan altos puedo caminar bien con ellos muchas gracias muchas gracias asegúrate de ir a nuestra página y suscribete www.elevationmemphis.com nos tomamos preguntas si queríamos hacer más puedes venir y nos informar si queríamos hacer más si queríamos hacer más si queríamos hacer más un reto un reto y con una es como ¿es un reto rosa 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 no rosa yo y y que un reto rosa rosa su ¡Gracias! 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 Así que pues no me quiero estar muy hondo de calor Y me puse mejor este vestidito Y también pregunté porque yo llevaba la playera de Saint Jude Y yo pensé que la playera no les habían dado como para ir al hospital, ¿verdad? Porque pues iba a ser como símbolo de que íbamos pues al hospital con la playera y todo eso Y dijeron que no, que no era necesario usar la playera Así que vine y me cambié mejor entonces Y me puse este vestidito que está bien fresquecito, me encanta demasiado Y le puse este arriba para no estar tan descubierta Como que no se me hace la ocasión de andar toda destapada de la parte de arriba Así que me puse este encima del vestido Y otra cosa mis chicas, alguien dejó un comentario Bueno, como refiriéndose de que nosotros íbamos a ir al hospital Y a grabar los niños y las personas que están ahí en el hospital Y claro que no mis chicas, todos los pacientes tienen su privacidad No nos van a dejar grabar en ciertos lugares Ni siquiera una historia, ni ninguna en vivo, nada O sea, ellos también protegen a sus pacientes No podemos nosotros andar grabando en ciertas partes Ya nos explicaron que en algunas partes sí podemos grabar Otras partes definitivamente no pueden ni sacar ni el celular Así que todo lo tienen bien controlado Todo es privado y pues no piensen de que vamos a ir y a grabar a todos los pacientes No, eso es un delito Eso es un delito, andar grabando a la gente enferma Y especialmente a los niños Así que no, no se va a poder grabar ningún paciente Y qué bueno, o sea, cómo vas a exponer a un paciente Y especialmente un niño de San Yul O sea, no, no se puede hacer eso Así que nada más vamos a ir a lugares donde sí permiten Donde no permiten Ellos nos van a estar diciendo Así que, ok Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me reporto de este lado mis chicas Ya han pasado varias, pero varias horas desde que llegué al hotel Nada más que me puse a descansar un ratito Y también lo que estoy haciendo ahorita es empacando la maleta Porque nos dijeron que mañana teníamos que salir con maleta al sur que nos van a dar Porque de ahí nos van a llevar al aeropuerto Así que estaba empacando y todo eso Y ahorita me acabo de arreglar otra vez Este va a ser el atuendo de esta noche ¿Qué va a pasar esta noche? Nos van a llevar a cenar Ahorita nos vamos a subir al autobús Y nos van a sacar a cenar Y después de la cena nos van a llevar a otro lugar Donde va a ser una fiesta de los noventas Yo no vine preparada para esa fiesta Mis chicas no traje nada de ropa de los noventas Así que lo que estoy escogiendo Y para improvisar me puse este vestido negro Que es un vestidito Y esta mallita o este que traigo sobrepuesto Es separado Nada más que se lo puse encima para que no se vea tan descubierto Y me gusta como se ve la manguita transparente Así que este es mi outfit de los noventas Y pues traigo mis tenis Cada quien puede ir vestido como quiera Si quieren vestirse de los noventas Creo que va a haber un concurso De quien vaya mejor vestido de los noventas Pero pues obvio yo no voy a participar Porque pues no traigo nada de eso A las 6.45 van a empezar a subir los autobuses Así que ya me voy ahorita para estar allá abajo lista Y lo que estaba haciendo era empacar este cuarto Porque miren todo el tiradero que tengo Este es el maquillaje por esta noche Algo más o menos Si me producí más Porque pues es de noche Y le puse más como más color a mi rostro Y pues es lo que llevo puesto Este vestidito como les digo está bien bonito Me encantó Hola mis chicas y mis chicos bellos Como están buenos y bendecidos días por este lado Son las 6 y media de la mañana Pero está como amaneciendo bien temprano Me levanté a las 5 Si 5 en punto Y ya estaba toda la claridad Se miraba bien bonito de aquel lado El puente del río se ve tan hermoso Y pues ahorita me voy a arreglar Mis chicas disculpen la voz Estoy hablando como Miley Cyrus Así estoy hablando Ahorita me voy a arreglar mis chicas Voy a desayunar Necesito café urgentemente Necesito café Más que comida Necesito café Siento que Todavía no estoy al 100% despierta Mientras voy a tomar Una botella de agua Dos botellas No sé cuántas Me tengo que hidratar Porque como que me siento deshidratada No he estado tomando agua muy bien Esos últimos días Así que primero el agua Y ahorita pues Termino de recoger también Porque anoche Siempre que más o menos Pero no tanto Listo mis chicas Ya me di una manita de gato Ya me arreglé El rostro El pelo Más o menos Me dio Lo acomode Porque pues Este chino Me dura por muchos días Así que Nos vamos a tomar Un rico cafecito Ahorita bajo de voladita Y me vuelvo a regresar Para acomodar Todas mis cositas Pero ya quiero café Así que me urge Y vámonos Vámonos a tomar Rico cafecito Y a despedirnos del hotel Porque hoy va a ser Nuestro último Día Estar aquí Y pues en verdad Que la goce muchísimo Mis chicas Aprendí demasiado Demasiado Estuvo muy emotivo Demasiado emotivo Conocí a muchas mamás Que tienen a sus hijitos Aquí todavía En el hospital de San Yud Y conocí A muchas mamás Que ya perdieron Sus hijos Lamentablemente Que fallecieron Pero pues Sus mamás todavía Siguen aquí trabajando Apoyando a los hospitales Pero es muy bonito Mis chicas La comunidad Aquí es muy linda Todo el personal Que trabaja para San Yud Súper hermosa También Bien amables Todos súper Súper amables Y pues te hacen sentir Como si estuvieras En casa Así que todo Todo muy bonito Así que déjenme Voy de voladita Y pues me tomo Mi cafecito De desayuno Y me regreso Ok mis chicas Creo que ya termine De empacar No se me olvida Nada por aquí Ando haciendo Mi último recorrido Porque Recorrido Recorrido Ay yo no puedo hablar Estoy haciendo Mi último recorrido Porque no quiero Que se me olvide Nada Y pues ya saben No hay vuelta atrás Si se me olvida algo Creo que no Todo está bien Limpio Basura Todo recogido Las camas Bien hechas Esto de aquí Voy a empujarlo Si creo que ya Todo está bien Y no se me olvida Nada Ya recogí Toda la basura Y pues ya empaque Aquí está mi maleta Ya lista Con la mochila arriba Y creo que ya es todo Si Bueno Vámonos Si se me olvida algo Ni modo Miren mis chicas Que belleza Que bonito Se ve el río Desde aquí Me encanta No fui a las margaritas Ni modo Será para la siguiente No fui a las margaritas Y me está Con la mochila arriba No fui a las margaritas No soy a las margaritas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cumplir. Nada, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pido una bebida, a ver qué. Yummy. Mira lo que me voy a comer. Un elote de calle. Un elote callejero. Se llama street corn. Elote callejero. Está bien rico, así ya los he comido y me encantan. Y como no tengo tanta hambre, pues este me va a caer bien en la pancita y con mi margarita. ¿Está caliente? Usted mismo pidió pollo frito con otro elote. No. 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 No.